Música Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salió a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se maneja Chequea como se maneja Chequea como se maneja Chequea como se maneja Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Hey, 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 hey Tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Chiquita chiquita pero que importa si tiene tremendo culo El favor y meneate chica, tienes tremendo culo Up to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinks, then I pull up to a bar Let her know what it is, how it is, why it is, what it is, I ain't got time for no games I'm hoping, mommy, that you feel the same, I got what you need to feel the pain Here's my number, call me when you're up for an even experience, feel me Let me see you do that, dirty dance, dirty dance, mommy, feel me Let me see you touch your toes, shake that thing and talk with your soul, feel me All my chicos, all my jamaicans, all my men, all my patients, feel me Cause they know I'm a wreck to the day that they kill me Pulo, esa jevita tan querida y tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Chiquita chiquita pero que importa si tiene tremendo culo Dame el favor y meneate chiquita tienes tremendo culo Baby got her ass and thighs like Trina and J-Lo multiplied She's off the train, off the glass, off the flip and with a couple more drinks I'll be off to hit, man I'll be wearing her out and when I'm finished paramedics gonna carry her out, man The night is young and if it's shaved I'll give you some of this mighty tongue, man Be easy, go ahead, please man, talk to me sleazy, baby I want a freak, a monster in bed, last thing I need is a lady Let's go now Come on Come on Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Es rica chiquita pero que importa si tiene tremendo culo Date favor y meneate chica tienes tremendo culo Oh no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video